Dos accidentes en Jallalía provocaron una gran congestión vehicular y uno de ellos hasta involucró a una motocicleta que perdió el control y su chofer tuvo que ser aerotransportado al hospital. Vamos directamente con la reportera Nara Rosa al lugar del choque a ver qué averiguó. Nara. Ocurrió aquí justamente en la esquina de la primera avenida del Este y la 46 calle. Testigos dicen que el chofer de una motocicleta no respetó la señal de pare que ven aquí a mi espalda y terminó por embestir a una camioneta y perder el control. El impacto fue tan grande que el chofer de la motocicleta voló por los aires y resultó gravemente herido. Cuando llegaron los paramédicos estaba consciente y los rescatistas lograron estabilizarlo y entablirlo para llevarlo de urgencia al hospital donde fue atendido en una sala de trauma. Su moto quedó tendida en el pavimento mientras la policía hacía las investigaciones e interrogaba al chofer de la camioneta que fue embestida por un costado. Otro aparatoso accidente ocurrió también esta mañana en esta esquina de la misma ciudad. Durante el choque la conductora de uno de los automóviles tampoco respetó la señal de pare. Aquí el golpe fue tan violento que el Nissan quedó sobre su costado. Testigos dijeron que el auto se aproximó a toda velocidad a la esquina de la sexta avenida y la 77 calle del oeste. Cuando su conductora vista aquí minutos después del accidente y herida en un codo no habría respetado una señal de pare y embistió con su auto este onda negro. Ella venía demasiado rápido, no respetó el esto, venía que era una flecha, era un covete lo que venía de la 7 avenida para acá. No, no, parece que ella se creó que el esto es ahí, no tenía yo y se lo llevó completo. Milagrosamente el chofer de Londa no recibió heridas. Nadie más en la escena fue lesionado, pero los vecinos esperan un accidente con peores consecuencias. Y aquí a cada ratico hay accidente, porque yo no sé cuál es el problema, si son los teléfonos de las personas, yo no sé lo que es, que no respetan los estados casi nunca. Los vecinos de la zona dicen que esta esquina es sumamente peligrosa porque los choferes no respetan esa señal de pare, quisieran ver más presencia policial. Reportando desde la ciudad de Jallalía, soy Nara Rosa, ahora regreso con ustedes al estudio.